Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en Pets Go de Roblox Hoy toca vídeo consumiendo todas las pociones de un millón de porciento de suerte Más todo lo que haya, o sea, es que voy a gastarlo todo Voy a poner la suerte al máximo posible Voy a utilizar dados azules, que para el que no lo sepa Los dados azules aparecen combinando dados de fuego, dados rainbow Bueno, dados son pociones, ¿no? Y poción también o dado de golden Combinándolo todo sale el dado azul, que es el más chetado Y supuestamente incrementa más la suerte Eso junto con los pases de suerte Con multiplicador de suerte, con pociones de suerte Con el un millón por ciento, en fin Hoy puede ser muy loco chicos Hoy es posible que consigamos mi primera huge Estaría bien, es que si no la consigo hoy La verdad es que no sé cuándo la voy a conseguir Porque esto no se va a poder repetir muy a menudo Porque no voy a gastar como la otra vez El otro día que hice, creo que gasté cinco pociones de un millón No, hoy tengo cincuenta y cinco pociones de un millón Y creo que aún puedo hacer alguna más Pero bueno, ahora vamos a una vuelta y lo voy a ver Así que nada chicos, espero que os encante este vídeo Bastante loco Hoy además estáis teniendo tres vídeos en el canal Este seguramente va a ser el segundo Y luego tendréis otro de Petsimonitor99 también, ¿vale? Que hay update de Halloween Está bastante potente, me encanta Y bueno, hoy tenéis un montón de cosas chavales Aquí, si no os podéis quejar Hoy tenéis Mian Os sale por las orejas el Mian hoy Así que bueno, espero que no os atragantéis Que no os canseéis de verme la cara Vamos al lío Tengo 22 de fuego Esto está bien porque las voy a poder combinar Y realmente dados azules me van a salir 22 solo Porque claro, en cuanto se gaste el dado de fuego Los 22 Automáticamente no tendría dado azul Pero sí que seguirán utilizándose Porque las pondré Tanto pociones Rainbow, que tengo 62 Como pociones de Golden, que tengo 300 y pico Entonces, colocaré 50 50 Eh... Pociones de esta de oro 50 o 55 Rainbow Las 22 de fuego Y las 55 de un millón ¡Ah! Y el cóctel, que no se me divide El cóctel y la suerte y todo Así que bueno chicos, eso Eh... No he entrado desde ayer Porque ayer estuve muy liado Y hoy también grabando Porque me ha costado un montón de horas Podré grabar los vídeos de hoy De Petsimonitor99 Y eso desde ayer que no entro aquí Así que bueno No me he dado tiempo de hacer gran cosa Pero tengo todos los upgrades Para aquel que no vio el último vídeo Nah, me chate una locura O sea... Tengo todo Bueno, aquí pone que puedes hacer uno Ah, es verdad, puedo hacer... Mira No los tenía todos, todos Era un poquito... Un poquito mentira, Mian Me falta solamente uno Que no lo daba por... Porque me daba bastante igual Pero bueno, ya que lo tengo todo Vamos a gastarlo Que es el hoverboard De un billón Este de aquí, chavales Por fin Por fin se desbloquea Venga, ya, hombre Que ya tocaba Ya lo tenemos Y como ya lo tenemos Quiero utilizarlo, por favor Eh... ¿Dónde estás? Aquí Eh... Mítica, os dice Ya puede ser, chaval Vamos El mejor... El hoverboard Yo qué sé He creado y forjado por elfos Porque me cago en todo Qué caro es esta cosa Bueno, lo he dicho Tengo todos los upgrades Ahora me salen un montón de cosas Un montón de regalos voladores De cofres De cofres ultra chetos Que me dan un montón de loot Es una locura La verdad que es súper, súper bien Eh... Yo iba A lo que... Ah, bueno, ahora tengo oro Ahora no tengo oro, claro Yo digo Voy a coger unas pociones y tal Y ahora no tengo oro Y... Y claro No me va a dejar ¿Cuánto te pide? Bueno, espérate Que si hago así Me farmeo esto así Pim, pam, misi, pisi, chavales Ya No sé cuándo me pide por las pociones Pide oro, ¿no? También No estoy seguro, tío A ver un momento ¿Cuánto me pides? ¿Me pides algo por hacer? Ah, no Por esto no pide oro ni nada Vale, ok Me gusta Entonces, chavales Necesito de fuego De fuego necesitaría más Eh... No tengo... Claro Es que no tengo fruta rainbow, tío Bueno, en verdad Tampoco tengo pociones Es que podría hacer alguna Supongo Nah, que va Que va porque... Nah, puedo hacer 28 28, 14 No Es que ya hice Realmente tengo 22 de fuego Porque ya hice Hice ayer, creo Antes de ayer Vale Pues... Pues así se queda, chicos No me lío más Así se queda Vamos a lo que vamos Ah, espérate un momento Por si acaso Aquí sí que hay Que aquí sí que puede que hayan Chetas A ver Nah, golden Pero golden Nah, golden muy sobradísimo Vamos a gastar Todo, eh Ah, mira Una rainbow Esta me la llevo Me encanta cuando me sale rainbow shiny Eh... Fruta rainbow shiny Así por la cara Aquí en el mapa Vamos a bailar ¿Qué me dice? El crack este Al momento ¿Cómo me pongo el skateboarding? Dice Con la Q Chavales, con la Q Me voy a poner Con la Q Es que no sé si está móvil o no Claro, si está móvil No tengo ni idea, eh De como... Bueno, si está móvil Simplemente tapeando encima Ahí ya está Ok Eh... Pociones Vamos por partes Eh... Espérate ¿Cuál es la fruta de suerte? Esto es de tropeo Es igual Lo voy a poner Es que lo voy a poner todo, tío Eh... Esto es de suerte Me lo como todo ¿Puedo comerme esto también? Ah, sí Estupendo Por de lujo Nah, es que me lo voy a comer todo, chavales Es que me da exactamente igual No sé ni para qué sirve Para qué cosa Rolling speed Bueno, esto sí que me da un poquito igual Vale Eh... Esta Esta vamos a comer también el máximo Que también aumenta todo O sea, se estaquea con el resto de frutas Y se viene Suerte Vamos a poner Eh... Una de estas Vamos a poner Estoy pensando, eh No penséis que no Estoy dándole vueltas Hombre, verdad Y también podría poner Podría poner de suerte uno, eh Instant Claro, esto se añade, ¿no? Más de 10.000% también se añade Bueno, es igual No lo voy a dejar para craftear más adelante Vamos a poner el cóctel que dura Dura media hora Así que... Sí, ¿no? Media hora No sé qué me da Supuestamente da más suerte también Y da más cosas Así que vamos, sobraísimos Vale Ahora sí que sí, eh Eh... Golden 50 Y 5 55 golden Rainbow 50 Y 5 Perfecto Uy, chaval ¿Cómo me voy a poner? ¿Cómo me voy a poner? Eh... Por cierto Vamos a darle también a los demás ítems Roleando Que también viene bien ¿Por qué no? Eh... Más monedas Que estoy pobre Vale Tengo la suerte Tengo el cóctel Tengo la poción de suerte Vamos a poner Las 22 de aquí Ahí está el dado ¿Lo veis? Dado azul, chavales Pam Y pam Vale Ahora vamos a tener 55 22 22 Tiros Roles Roles Como lo queráis llamarlo Con... Con el dado azul Y luego el resto Sin dado azul Pero con todo lo demás 50 Y 5 Madre mía Esto es espectacular Esto es espectacular Mira, es que se me ha hecho una foto Pam Eh, chicos Se viene ¿Alguien le ha tocado algo cheto? Porque se ha hecho de noche No sé el qué Vale, chicos Lo tenemos todo Creo que no me dejo absolutamente nada No Está todo Es que me habéis hecho mucho hincapié En que Mian, ponte esto Mian, ponte lo otro Es que te tienes que poner Ya está todo Y ahora le vamos a dar Autorroleo Y va a empezar a salir todo ¿Vale? Los 55 dados Con un millón por ciento Y con todo Le damos, chicos Deseadme mucha suerte, por favor A Código mío en la tienda de rebus Me agradece muchísimo Suscribiros si todavía no lo estáis Enlace a El discord De Pet Trainer En la descripción De este vídeo De todos Mi nuevo juego Que estamos trabajando Y que está quedando Maravilloso A lo mejor hoy hay otro spoiler No digo nada Y lo digo todo Vale Le damos, eh Roleo Modo automático Lo dejo automático Uff Vale, vale, vale Uff, que bueno, chaval 55 van a ser Que una locura, eh Los 55 que van a salir Van a ser Bueno, deberían Ser todos buenísimos Vale 675 mil Me ha salido uno Seguimos con el auto 140 mil Va a ser una lluvia, chaval De locos, eh Ok Con dado azul, eh Uh, mira, bounty Me ha salido una de bounty Genial 340 mil Seguimos dándole Como bailamos ahí Tengo el fuego Me sale el fuego De los pies y todo Eso es que es por el dado O por la poción de fuego No me imagino Mira, mira Cuando lo usas todo Sale todo ahí Gato de 750 mil Rich Cat De momento, bueno Me quedan todavía 49 pociones De un millón Un millón 350 mil Otra más Uh, como me estoy poniendo Además esto me viene muy bien Porque esto También creo que me va a dar más tokens Tokens para comprar más cosas en la tienda Que estaba sequísimo de tokens Así que me viene de lujo A ver qué ponen por el chat Quiero ir viendo también Cómo sale en el chat ahí Mían, mían, mían ¿Lo veis? Está todo el chat lleno de De todo lo que me va saliendo Por favor, una huge Una huge La primera que me toque ¡Ojo! Millón y medio Uf, tremenda esta también, ¿no? Está guapa, eh Vale, chicos Una increíble La estrategia que estoy teniendo Es que Eh, ah, un perro Ah, iba a decir ¿Qué más ha llegado ahora? Vale, chicos Se me ha puesto al lado uno Para chopar cámara Ah, el Darío Que pasafiera El dado azul en verdad está cheto, eh Está muy guapo, tío Malo es que Ya no me queda mucho ¡Ay! Solo me quedan nube de dados, eh Solo me quedan nube de dados azules Es que tampoco se sabe Cuánto te dan de más 5 millones No está mal Pero no me Es que no me sirve en verdad, eh Pensé que yo Tengo de 65 millones Y de 135 millones Necesito Aunque sea como mínimo Algo superior A eso Pero vamos Que lo suyo sería una huge También te digo Si no sale una huge Por lo menos una De más 200 millones 500 millones Algo potente, ¿no, tío? Dame algo, por favor O sea, me estoy dejando aquí Vamos Llevo días Almacenando todas estas pociones Eh, eh, eh Una fotillo ahí ¡No! Y me sale un Un loot en la cara, tío Quita esta porquería Que no veo nada Siguiente 100.000 Tres pociones O sea, tres dados azules Solo me quedan, eh Dos dados azules Nah, tío Increíble Hoy he tenido mucha suerte En Petsimonitor 99 No quiero decir nada Pero podríamos completar El círculo de la suerte Con este vídeo Y en los tres vídeos Habréis visto Una suerte espectacular Veremos Se me ha acabado el dado azul, eh ¿Se me ha acabado? Se me acabó, chicos El dado azul Le decimos adiós Un poquito de fe Pero, bueno Igualmente es igual Tengo combinado El golden El rainbow Y la poción de un millón Con cóctel Y con poción de suerte Y pases de suerte Y de todo O sea que A ver Es que Poco me está saliendo Incluso, te diría Porque con tantísima suerte No sé Es que Ya os digo Me esperaría por lo menos Una machetada De la mía machetada Eh 200 millones por lo menos O 500 Eso sería lo suyísimo 250.000 Bueno No para, no para, no para Todavía me quedan 26 pociones, eh Quiero que lo veáis del tirón Para que veáis todo lo que va saliendo In situ Sin hacer nada Ah, es por 20 Es por 25 Un millón de suerte No sabía, eh Ah, no Por 25 son las que me quedan Pensaba que Hablaba en multiplicador De que era un por 25 más peces De que te tocara No Es que son las que quedan 200.000 El caballito Esta la tengo en huge En peces monitor X Por favor Dame más suerte Rich cat Ya me han tocado ya Creo que dos o tres Bueno Esto es para que veáis Bueno, una de un millón No está mal Esto es para que veáis Que realmente La suerte es la suerte He visto suscriptores Que han compartido capturas En las que a lo mejor Yo que sé ¿Sabes? Con 80 rolls O mil rolls Y les ha salido una de 200 millones O de 500 millones Y yo tío Que llevo ¿Cuántos llevo? No lo sé Muchos Ah, 142.000 rolls Llevo No lo veis Pero pues da mi cara Pero ya lo digo yo 142.474 Y ahora mismo 55 chetadísimos Y de momento nada, eh Me quedan 17 Solo 17 ¿Caminamos o qué? ¿Nos vamos moviendo? A ver si No sé Hacer deporte me sienta bien Y hace que me toque algo Vamos, vamos, vamos Por favor Dando algo potente Yo voy farmeando Mientras tanto, eh Me quedaba quieto Porque la acostumbre, ¿no? De que cuando estoy Haciendo aperturas Siempre me quedo quieto Ahí concentradísimo Viendo qué es lo que me sale Por favor, por favor ¡Uy! A todo esto Vamos hablando Mientras tanto Eh, me quedan 11 pociones Ya me invito también Bueno, ya me invito Un mes y pico Por lo menos, ¿no? O dos meses Sale Bubblegum Simulator 2 Juegazo, eh Que también le tengo muchas ganas Mira Otra con Bounty El Bounty te da algo extra Te da pociones O algo chetado Por cierto, el Bounty está aquí Tío Me quedan 7 solo, eh Mira, aquí está el Bounty Y lo que te dan ¿Veis? Eh 6 pociones De un millón, chicos Y me lo habré petado Todo ¡Ojo! ¡10 millones! No está mal Se pone en mi equipo Entra en mi equipo No es mejor que las mías Pero está guapa, eh 10 millones, chaval Otra vez se hace de noche Para mí Fuegos artificiales ¡Vamos, vamos a la fiesta! 10 millones Bueno Al menos la veo en directo Que también me hace ilusión Porque ninguna de las que me ha tocado a mí De las chetas La he visto en directo Y eso da un poquito de... Sabe mal Da un poquito de rabia Pero bueno Dos pociones Y se acabó Lo que se daba, chicos Últimos dos La última ya Y con esto Nos despedimos De la mega abertura Se acabó Se acabó, chicos Adiós A todo Bueno Seguiré farmeando Obviamente Seguiré farmeando Seguiré acumulando Más pociones de un millón Seguiré chatándome Todo lo que pueda Y haremos más aperturas De estas guapas Porque Realmente es la mejor forma De optimizar Que te pueda tocar Un poco Mira Un poco mala suerte Que no me haya tocado Pero Fijaos Tenemos un nuevo fichaje De 10 millones Muy guapa, por cierto Además está huge O sea, esta mascota Me gusta especialmente Porque siempre, siempre Me recuerda cuando la veo La Agony Porque fue Una de las primeras mascotas La que yo me tiré Pero días y días Intentando sacar En Pet Simulator Uno, diría Creo que en Pet Simulator Uno hablo El primero que salió Fue una locura Me salió al final de huevo Pero era Súper complicado De que tocara Y bueno Mírala Ahí la tengo La Agony Esta es mitiquísima Esta mascota De Pet Simulator Uno Ya digo Bueno chicos Me despido Esta ha sido la apertura Espero que os haya gustado Ha sido bastante chetao No he tocado a huge Pero no desisto Ya tocará Like o comentario Se agradece un montón Código de mi habitación de Robux Uniros al Discord De Pet Trainer Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao Chao